Gracias por ver el video Siempre sabrás que mi amor por ti vive para siempre Tú eres la fe de mis temores, la libertad de mis prisiones Eres mi paz en cada momento porque comprendes mis sentimientos Y sin final con todo el corazón siempre te doy a amar Eres mi razón, es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Para siempre en ti Porque te amo Te necesito Solo tú Siempre sabrás que me olvidé Sentirás mi calor como una luz Y desde el día que yo fuera Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Te necesito Solo tú Cuando yo muera No habrá imposible Amor te seguiré Para siempre Porque te doy Mi vida entera Porque mi alma no ve fronteras Vendrá mi amor a ti como la luz Que iluminó nuestra juventud Eres un ángel que no muere Porque mi amor solo eres tú Porque te amo Porque te amo Porque te amo Te necesito Y solo tú Siempre sabrás que me olvidé Sentirás mi calor como una luz Y desde el día que yo fuera Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Y desde el día que yo fuera Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Te necesito Solo tú Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud